Siempre en relación a IOTA, a los daños que ha provocado IOTA y también ETA en el territorio nacional. Siguen llegando ayudas a nuestro país luego que han resultado miles y miles de personas afectadas. Y USAID depone equipo de respuesta de asistencia a desastre provocado por los huracanes en Centroamérica y ha asignado 17 millones de dólares de ayuda adicional humanitaria. Esto por los efectos de ETA y también del huracán IOTA. USAID despliega un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en respuesta a los huracanes de América Central y asigna 17 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional. Así lo está dando a conocer a través de su cuenta oficial en la que informa que los Estados Unidos, la Agencia para el Desarrollo Internacional, está desplegando un equipo de respuesta a la asistencia de desastres para responder a los huracanes consecutivos en Centroamérica, donde el huracán IOTA tocó tierra ayer como una poderosa tormenta de categoría 4, solo dos semanas después de que el huracán ETA golpeara a la misma región. Y son 17 millones de dólares adicionales de ayuda que estaría ingresando a Centroamérica, particularmente a Guatemala, Honduras y Nicaragua, los países que han resultado con mayor grado de afectación. Y me escriben aquí los ejecutivos de Tigo, me dice, entre tela...